Hola amiguitos del bajo internet, ¿cómo están? Este es un vídeo en el que hablaré sobre las diferencias de, no de animales en concreto, sino más bien de las partes de ciertos animales. Bueno pues este vídeo se trata sobre las diferencias entre cuernos y astas, así que bueno, comencemos. Pero primero, ¿qué es un cuerno? ¿Y qué es un asta? Respondiendo estas dos preguntas tendrán la respuesta a la pregunta inicial la cual es, ¿cuál es la diferencia entre cuernos y astas? En los mamíferos, los cuernos son una prolongación del cráneo del animal, el cual, en algunos animales, está recubierto por una capa de queratina, la cual está presente en forma de pelo, o de una estructura sólida. También hay cuernos que están conformados sólo por queratina, como por ejemplo, los cuernos de los rinocerontes. O también, en algunos animales, la estructura ósea del cuerno está recubierto por una capa de piel y pelaje, como es el caso de los ucapis y jirafas. Otra característica única de los cuernos es que son permanentes, por lo que si se llegan a caer, romper, o son dañados, estos ya no se regeneran, y por supuesto, generan un inmenso dolor al animal cuando estos son lesionados. Algunos ejemplos de animales con cuernos son, los rinocerontes, las jirafas, los toros, los búfalos, los oryx, las cabras, etc. Las astas son estructuras hechas exclusivamente de hueso. Estas sólo están presentes en los machos, a excepción de los renos, en los que tanto hembras como machos cuentan con astas. En su mayoría, las astas están conformadas por una estructura principal que se va ramificando conforme va creciendo. Las astas son temporales, por lo que estas estructuras sólo están presentes en los machos durante la temporada de reproducción, y posteriormente, cuando termina la temporada, sus astas se caen naturalmente. Otro rasgo distintivo de las astas es que éstas, cuando vuelven a crecer están recubiertas por un tejido con pelaje suave, el cual se llama, terciopelo, y es básicamente lo que les da esa apariencia adorable a ciertos animales, pero ya en su segunda fase, las astas se transforman, ya que éstas se empiezan a despellejar, dejando expuesta la formación ósea, y esto da como resultado una escena no muy adorable. También, cuando los machos son viejos, sus astas son más prominentes a comparación de cuando el animal era más joven. Algunos ejemplos de animales que poseen astas son, los ciervos, como el alce, el ciervo común, el veñado de cola blanca, y los renos. Otro ejemplo puede ser el pudú. Pero espera, ese animal no tiene ramificadas sus astas, entonces deben ser cuernos ¿no? Pues no, esos no son cuernos, también son astas, sólo que de menor tamaño. Recuerden que las astas son temporales, y los pudúes también mudan de astas. Otro animal que también puede crear cierta confusión es el muntíaco, pero no, éste también tiene astas. Otra diferencia entre cuernos y astas pueden ser sus usos que les da el animal que los posee. Por ejemplo, los cuernos de los toros o de los búfalos son utilizados para pelear contra otro animal, ya sea de su misma u otra especie, y los animales con astas, por lo regular, sólo los usan para llamar la atención de las hembras o para pelear contra otros machos. Pero no se dejen llevar por estos comportamientos, ya que también hay animales con cuernos que prefieren huir en vez de pelear. Y bueno, hasta aquí el video, espero les haya gustado y servido como información. ¡Hasta la próxima!